Las Fuerzas Armadas acaban de mandar bastante lejos, por no decir otra cosa, al gobierno de Pedro Castillo y por supuesto a Aníbal Torres. Muy buenas y bienvenidos a Amanecer Libertario, el canal donde defendemos la libertad y al individuo a diario. Y el día de hoy, bueno, lo estás viendo en pantalla. El comando conjunto de las Fuerzas Armadas ha sacado este comunicado lamentando y básicamente mandando a la porra, por no decir otra cosa, a Aníbal Torres, que ayer tuvo la cara y la desfachatez de criticar a la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas diciendo ya quisiéramos que brindaran la misma seguridad. Y acá hay que matizar muchísimas cosas porque este tipo, este tipo no tiene absolutamente ni idea de cómo funciona la producción de seguridad. Incluso en este programa vamos incluso a dejar un libro para que sepan la visión libertaria de las Fuerzas Armadas y puedan informarse y vean que es una mejor opción que lo que proponen progresistas, conservadores y otras tendencias políticas, ¿no? Al menos en mi opinión. Y van, por supuesto, a leer este comando conjunto, o mejor dicho, el comunicado del comando conjunto donde mandan bien lejos a Pedro Castillo y Aníbal Torres están cansados de básicamente recibir insultos, menosprecios del propio presidente, que supuestamente Pedro Castillo es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y su gobierno los para basureando a cada rato y ellos están cansados y básicamente han anunciado lo siguiente que vamos a leer también a lo largo del programa. Así que te voy a rogar que me ayudas con este programa compartiendo, dando like a este video y sobre todo suscribiéndose. Estamos a nada y ahora los inmensos suscriptores, así que muchísimas gracias a todas las personas que se han estado uniendo. Dale click al botón de suscripción, es totalmente gratis y con eso me ayudas un montón sin pagar absolutamente nada, como es gratis. Así que muchas gracias por suscribirse y ahora sí vamos a empezar con el programa el día de hoy, a ver qué es lo que ha dicho Aníbal Torres. Ok, primero cómo empezó todo. Ayer Aníbal Torres dijo, ya quisiera a las Fuerzas Armadas, ya quisiéramos que brindaran la misma seguridad que las rondas campesinas. A ver, vamos a ver qué dijo este señor alias el muchachito tonto, ¿no? Vamos a verlo acá. Las rondas campesinas combatieron el delito real y efectivamente desapareció el aviato, el robo, los delitos contra el patrimonio general, la violencia contra la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá hay que matizar varias cosas. Las rondas campesinas sí son un buen instrumento descentralizado que pueden ayudar bastante. Nadie lo niega, pero lo que pasó con el periodista, que sacamos incluso un directo hablando de eso acá en Amanecer Libertario, dando la opinión, comentando un poco con todos ustedes qué nos parecía y tal, concordamos que lo que hicieron fue presuntamente un secuestro, ¿no? Y que esa acción individualmente estaba mal. Obviamente los responsables tenían que pagar y que incluso muchas personas empezaron a justificar y tal, pero desde menos este canal, obviamente lo condenamos. Y sobre todo en la época de los terrucos, por no decir la palabra completa porque YouTube se pone sensible, en la época de los terrucos, las rondas campesinas sirvieron bastante, porque como el Estado es ineficiente y no puede funcionar bien, porque es económicamente imposible que funcione bien, y eso es algo que tienen que entender, sobre todo la gente que estudia el liberalismo austriaco, porque nosotros entendemos al mercado como un proceso dinámico donde los agentes económicos intercambian derechos de propiedad. Esa es la definición de mercado para los austriacos. ¿Y por qué lo definimos así? Porque el mercado, como digo, es un proceso, factor tiempo dinámico, factor cambio, no es una imagen estática. Por lo tanto, el Estado jamás va a poder obtener la información necesaria para hacer las cosas bien. Es una ley económica que vemos que a lo largo del tiempo se ha ido cumpliendo, y los austríacos han ganado esos debates por mucho, porque no se puede intentar que el Estado produzca este tipo de servicios de manera eficiente. Entonces las rondas campesinas ahí ayudaron bastante. Pero luego menospreciar a las fuerzas armadas que combatieron a los terrucos en toda esa época, a mí me parece un insulto, un insulto como pocos han habido. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer con el señor Aníbal Torres? Es que el tipo entiende menos de política, que no sé, que cualquier persona. Yo estoy seguro que mucha gente ingresados de primer ciclo de economía, política o derechos, hay muchísimo más del tema que el señor Aníbal Torres. Y bueno, ¿qué hicieron las fuerzas armadas al escuchar esto? Las fuerzas armadas básicamente mandaron bien lejos a Pedro Castillo y Aníbal Torres con lo siguiente. Con respecto a las expresiones vertidas hoy por el señor primer ministro, en las que sugiere la idea de que las fuerzas armadas y la policía nacional del Perú no brindan una seguridad adecuada al país, el comando conjunto de las fuerzas armadas expresa lo siguiente. Bueno, yo creo que el segundo punto es el más importante. Igual vas a tener abajo de esto el comunicado original. Vamos a ver, vamos a ver aquí. Las fuerzas armadas son instituciones tutelares del Estado, constituidas por hombres y mujeres que visten el uniforme de la patria. Se encuentran desplegados en nuestro territorio nacional, tal, 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 tal. Mejor dicho, el tercer punto. Por lo expresado, lamentamos profundamente estas declaraciones que desvirtúan la negada labor que desempeñan nuestros integrantes al servicio de la nación. Las fuerzas armadas del Perú, dignos herederos de la gloria de Buenos Aires y Grau y Quiñones, mantengamos siempre elevada nuestra moral y reiteramos nuestro compromiso de honor con la seguridad y el desarrollo armado del Perú. Básicamente, esa es la visión y básicamente han mandado bastante lejos a lo que es el gobierno de Pedro Castillo y por supuesto lo expresado por Aníbal Torres, que el tipo no tiene absolutamente ni idea de dónde está parado. No sabe de política, no sabe de economía, no sabe de derecho, mucho menos de historia, etc. Todas esas ramas que son necesarias para dar un análisis político-económico, no las maneja. No las maneja y por eso yo siempre trato de informarle a la gente y recomendarle libros para que entiendan y no terminen así, señores, dando opiniones sin autores que los respalden, sin conocimientos, sin axiomas que son necesarios para entender la realidad en la cual vivimos. Si no tenemos una base económica, teórica, para defender, para explicar, mejor dicho, cómo funciona el ser humano y cómo se puede alcanzar mayor nivel de riqueza para las personas más desfavorecidas de la sociedad, pues no entendemos absolutamente nada. Por eso voy a recomendar este libro que se llama Justicia sin Estado de Bruce Benson porque hay muchas personas que, por ejemplo, a raíz del debate, yo ayer puse en Twitter que la posición conservadora era cambiarle el nombre del Ministerio de la Mujer a Ministerio de la Familia y la posición progresista era mantenerlo como Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Esas eran las dos posiciones que ahorita son las más grandes y las que más personas apoyan. Pero hay una tercera posición, que es la posición libertaria con la cual yo adhiero y defiendo, que es básicamente eliminar el ministerio porque, entiendan, el Estado no puede funcionar bien, es una ley económica. Les recomiendo que exploren el teorema en imposibilidad del socialismo de la escuela austriaca de economía. No es que no queramos que el Estado haga ciertas cosas, sino que no las pueda hacer bien. Es una ley económica y por eso recomiendo este libro, para que entiendan cómo podemos mejorar la producción de seguridad y justicia en el Perú sin que intervenga el Estado, que es algo bastante bueno y creo que Bruce Benson en este libro lo explica de manera maravillosa. Entran al Inland, se crean una cuenta gratis y lo descargan, básicamente. Y bueno, señores, muchísimas gracias por haber visto este programa. Dale like, suscríbete si te gustó y nos estamos viendo en el próximo programa. Muchas gracias por estar ahí y recuerda suscribirte. Hasta luego.